Muchísimas gracias, Diane. Gracias, Carlos. Doctora Diane Pérez, cuidando nuestra salud. Le hemos venido hablando desde muy temprano de la disputa diplomática entre México y Argentina. Hay novedades que se anuncian desde Los Pinos. Cuéntanos, Carmen Jaimes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues, sobre estas disputas y estas diferencias, hoy Rubén Aguilar, vocero de la presidencia, señaló lo siguiente. Dijo que la relación entre los gobiernos de México y el de Argentina es excelente, no solo buena, sino excelente. Tal es así que el día de hoy, en algún momento, se emitirá un comunicado conjunto de parte de ambas cancillerías y señala él, será precisamente para confirmar que las relaciones entre ambos países no solo son buenas, sino se mantienen en un buen nivel. Y bueno, también señaló que el presidente de la República, la presidencia de la República como institución y el gobierno federal han estado a la altura, incluyendo obviamente la Cancillería, de las relaciones internacionales, del nivel de relaciones internacionales de la diplomacia que históricamente México ha tenido, Carlos. Muchas gracias, Carmen. Primero espectáculo, Joana Vega Viestro. Primero espectáculo.